¿Está la administración Biden tratando con suavidad a quienes no lo merecen? Análisis del dilema sobre Cuba y la lucha contra el acto de violencia. En un mundo donde las decisiones políticas pueden tener repercusiones globales inmediatas, la política exterior de Estados Unidos se encuentra una vez más bajo el microscopio. La reciente decisión de la administración Biden de mantener a Cuba en la lista de estados que patrocinan el acto de violencia, a pesar de anunciar inicialmente su eliminación de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos, ha suscitado un torbellino de críticas y debates. ¿Es esta una señal de firmeza o un indicio de inconsistencia en la política exterior estadounidense? La administración de Joe Biden, conocida por su enfoque diplomático y a menudo conciliador, ha tomado una decisión que parece contradecir su postura habitual hacia Cuba. El miércoles, la noticia de que Cuba sería eliminada de la lista en FFCC generó alivio entre quienes abogan por una política más abierta hacia la isla. Sin embargo, apenas un día después, el anuncio de que Cuba permanecería en la lista de estados que patrocinan el acto de violenciar el vivo hacia la más de un debate encendido. Figuras prominentes del Partido Republicano, como el senador Rick Scott y Marco Rubio, han sido vocales en su desaprobación. Rubio, en particular, destaco que el régimen de la Habana continúa apoyando a organizaciones consideradas como actos de violencia y albergando a fugitivos, lo que justificaría la permanencia de Cuba en esta lista. Este punto de vista resuena con una parte considerable de la población americana y cubanoamericana que ve cualquier alivio en las restricciones a Cuba como una amenaza a los esfuerzos globales contra actividades subversivas. Esta decisión destaca la complejidad de la política exterior y la lucha contra el acto de violencia. Mantener a Cuba en la lista podría interpretarse como un acto de firmeza necesaria en un mundo inestable, donde las concesiones pueden ser percibidas como debilidades. Al mismo tiempo, revela las dificultades de gestionar relaciones internacionales donde los intereses de seguridad nacional y los ideales diplomáticos a menudo chocan. A medida que esta situación sigue desarrollándose, es crucial que la administración Biden clarifique su posición y estrategia hacia Cuba y otras naciones en contextos similares. La necesidad de una política coherente y transparente es más crítica que nunca, no solo para mantener la confianza interna, sino también para asegurar la posición de Estados Unidos en el tablero global. Esta noticia no hace destacar la importancia de mantenerse informado y participativo en los debates que forman nuestras políticas y, por ende, nuestro futuro. En tiempos de incertidumbre y cambio, cada voz cuenta. Si te ha parecido interesante este enfoque y deseas continuar informado sobre temas de política exterior y seguridad global, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo y participación son fundamentales para seguir ofreciendo análisis profundos y bien fundados en estos tiempos complejos.